Increíble, amigos. Increíble esta noticia que nos da Carlos Cuesta. Buenas noches, Carlos Cuesta. ¿Cómo estás? Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Esta noticia, Carlos, que yo creo que es más grave lo que estás contando y que, desgraciadamente, ha sido muy poco reflejada por los medios de comunicación porque estás hablando a las claras de que Sánchez pretende pagar ese pagaré a los separatistas, que es un indulto generalizado, algo que es totalmente ilegal. Bueno, ya sabemos que la prensa en España, de forma generalizada, tiene una óptica para seleccionar las noticias muy curiosas, ¿no? Y muchas veces tiene más que ver con la cuenta de resultados que con la información real. Lo que está ocurriendo, efectivamente, delata al Gobierno y desvela que nunca jamás ha tenido ni el más mínimo problema en negociar un indulto, pese a lo que implica ese indulto, que es avalar y respaldar desde el Ejecutivo Nacional a gente que ha ido contra el orden constitucional. No ha ido contra un derecho en particular, sino que ha ido contra todo el eje constitucional, contra la unidad de España y contra la esencia del Estado de Derecho en un país como España. Y, efectivamente, estaría dispuesto a avalarlo. Esa es la primera gran conclusión que sale de esa noticia. La segunda, que yo no sé si no es peor o retrata o termina de retratarse luego a Pedro Sánchez, es que para Pedro Sánchez lo único que importa es la permanencia en el poder. Y en esta ocasión sabe que después del resultado del 4M ha tenido un resultado lamentable para su partido, ha tenido una pérdida y un deterioro de su apoyo clave y básico del principal de ellos, que es Podemos. Le va a costar mucho restablecer esa alianza a través de más Madrid o más país, como ellos lo quieran llamar, porque lo cierto es que es mucho más Madrid que más país. Prácticamente no hay nada fuera de Madrid de ese partido. Por lo tanto, no le puede sustituir a Podemos en la estructura de apoyo para la gobernabilidad de Pedro Sánchez. Y eso significa que se queda a expensas de dos o tres apoyos. Uno de ellos es en Cataluña Esquerra, el otro es en el País Vasco, PNV Bildu. El apoyo prioritario para ellos es Bildu. Ya estamos viendo lo que está ocurriendo con el acercamiento de presos y con lo que va a venir después, que va a ser la posterior escarcelación con argumentos totalmente peregrinos, trasladados desde instituciones penitenciarias ya bajo mando del Gobierno Vasco. Y en el feudo catalán lo que está ocurriendo es efectivamente eso. ¿Qué es lo que le ha pedido Esquerra? Le ha dicho que necesito argumentos para poder convencer a Junts. ¿Cuál es uno de los argumentos? Déjame que yo negocie, déjame que yo me lleve el mérito, con lo cual ganamos los dos. Ganas tú al Partido Socialista, se lo dice así, porque de esa manera tú consigues que no se repitan elecciones aquí. Yo gano porque soy el artífice de haber puesto en la calle, de haber escarcelado a lo que ellos consideran los héroes del golpismo. Y Junts se queda sin argumentos para evitar la llegada de Esquerra con apoyo incluso de Junts al poder. Yo no sé muy bien qué es lo que ocurrirá. Lo digo porque Junts está en una apuesta de órdago y ya veremos si no acaba esto en una repetición de elecciones. Pero efectivamente, como decías, Jesús Ángel, lo lamentable en esto es ver que un Gobierno no gobierna para defender las leyes, que un Gobierno no gobierna para evitar el delito. No, un Gobierno gobierna para gobernar. Ese es el Gobierno de Pedro Sánchez. Y está dispuesto a poner en la calle a gente que, cuidado, no solamente es que haya cometido ya un acto de golpe de Estado y desafío a todo el orden constitucional en Cataluña, sino que han dejado muy claro que no se arrepienten absolutamente de nada y que, por lo tanto, podrían volver a cometerlo. Y en esas condiciones es absolutamente impensable la postura, o mejor dicho, absolutamente incomprensible y injustificable, la postura que tiene el Gobierno de Pedro Sánchez. ¡Gracias!